para este hoyo ni siquiera nos vamos a mover no move nos instalamos ahí y dos para la derecha aquí está probando en realidad dos para la derecha lo importante es que nos quede para el siguiente palo al máximo así que no nos movemos originalmente voy a poner uno después dije un avanza de forma recta no mejor le vamos a colocar dos vamos a colocar listo eso es todo tratar de pegar de perfecto aunque le peguemos mal de todas formas vamos a caer dentro del campo que es lo que nos interesa esta es la versión económica para este campo pum y vamos a quedar ahí tranquilamente para pegar al máximo en el siguiente tiro aquí si este tiro le di cero por ciento de desnivel 81 fíjense cómo lo hice uno derecha todo hacia adelante para ir por ahí para ir pre y tenémonos ahí entonces 0% de elevación de acuerdo al máximo no sale 92 tratamos de pegarle perfecto de centrar bien la bola que vaya en dirección al hoyo y eso es todo ahí va cero por ciento de desnivel y la bolita corre solita y y y y y Gracias.